¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la cana, se lamben, la luz, se los ojos... Y yo este tema, ¿no? 12 y 15 minutos de la ciudad de Buenos Aires y está con nosotros el señor Mateo Palacios Corazina. ¡Treno! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Todo bien o nada más? Está alquilando acá afuera, Treno. Está alquilando, está durmiendo acá en la radio. En Urbana Play lo tenemos capturado. Acabo de levantar acá, está durmiendo acá en la isla. Sí, 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 sí. Escuchame, Treno, ¿cómo andás? Bien, bien. Gracias por venir, ¿eh? No, ustedes por el espacio de vuelta, gracias, amigo. Contento. Me gusta porque Chabón, claro, 20 años y lo vi a Roberto Rovere, director, que le dijo, te podés acomodar un poco más. ¡No, mierda! ¡Bienvenido, boludo! ¡Está todo bien, pero... Somos gente buena, somos gente buena. ¡Claro, buena onda! Pero generás un poco una distancia ahí, un poco de... Sí. Y, pero bueno, está bien, es lógico. Hoy, qué sé yo, hace 5 años capaz eras... ¡Ey, qué haces, boludo, vení, no sé qué! Me tiene que conocer la gente, soy un pido bueno. No le voy a decir nada a nadie. Yo soy un pido bueno, oiga, un pido de barrio. Yo me rompé la hora, está todo bien. ¿Cómo haces para no creerte el astro, no? No, nada. Porque, pará, pará, es mucho el éxito. Yo creo que... Vos, toda la generación esta de ustedes, es mucho, son muy pendejos y muy rápido todo fue. Entonces, hay un tiempo para procesar que es difícil, de verdad. Súper, súper. Yo creo que a mí me tocó como un proceso muy escalonado, ¿viste? Como que no fue que mi vida cambió repentinamente así, un día para el otro. Y como que siempre fue a poquito, empezar a ir a las plazas, que me conozca esa plaza, después que me conozca mi barrio, después... Siempre fue escalonado, ¿viste? Y mantener... Creo que el mantenerse con la misma gente y mantener, no sé, a la familia cerca, a los amigos cerca, te hacen ser vos... No te hacen como guiarte por otras cosas o perderte en el camino que estás siguiendo. Tus viejos te hablaban de, che, no creértela, cuando empezaste a pegar. Sí, sí, sí. Tu viejo músico, te dijo, che, boludo, no seas boludo. Mi viejo, sí. Mi viejo más que nada me acompaña en el día a día. La que más me ponía pillo era mi vieja, que es como que tenía el lado más... Sacá de la mesa, pero te lo pienso... Fuera de la música, fuera, exactamente. Claro, en la calle me conocen como el parada de Kek, en la calle de la música. Claro, andás en tu cuarto. Pero de verdad, pero eso es lindo porque, che, tu vieja es tu vieja, o sea, no le importan los millones, las cosas, nada, ¿no? Exactamente. No, y es como, no sé, tiene otro lado, me acuerdo que he tenido conversaciones y discusiones con mi madre, no sé, de que me diga que no puedo hacer algo, y yo le digo, pero a ver, explícame, ¿por qué no puedo hacer? Me dice, porque hacés lo que querés, algo te tengo que decir que no podés hacerme. Y yo, dale, pero... Y en un punto agradecés ese límite, porque es lindo también, pero cómo no puedo, esa frustración, si bien parece que es mala... Es necesaria, es necesaria, es necesaria, si no, uno se vuelve loco, piensa que... Y porque son demasiadas cosas, puertas que se te abren, todo muy rápido, todo podés hacer, vas a Estados Unidos, la rompes, hablamos recién fuera del aire, porque si vas a Dinamarca escuchando música, que no entienden un carajo, entonces hay un punto donde sí, por lo menos que tu vieja te ponga límite. Sí, 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 sí. Nada más mi madre era una compañera en todo lo que me pasa, y fuera de también lo personal. Es amiga, madre, amiga, es... Es amiga, igual que mi vieja, o sea, yo puedo hablar transparentemente lo que sea con ellos, y los dos son una fuente musical muy grande, entonces como que por más que mi vieja no me acompañe en la gira, o no viva el día a día de todo lo que me pasa, igualmente lo entiende, porque mucha de la música que yo aprendí o de lo que sé, también la aprendí de parte de ella, así que seguimos compartiendo eso también. Me gusta porque, claro, estamos hablando de un trueno de algo de... Che, ¿hoy qué hacés? No, no voy a cantar con Damon Alvon. Me voy a meter, me voy a meter. Ah, buenísimo, después venís acá a la mesa. ¿Eres está contento porque podías hacer freestyle? Claro. ¿Te importaba un huevo que siga el gorila? No, obviamente, está bueno, es importante. Me importaba un huevo, pero me di cuenta el otro día de la dimensión que era, lo que hicimos como que el otro día... O sea, salí, hicimos el freestyle, salí, me agarró mi técnico, mi viejo, toda la gente que escuchaba gorila, mucho más que yo, me dijo, no, yo no te puedo explicar lo que acabas de hacer. Y vos nada. Yo, o sea, yo contento, yo estaba contento por la invitación, por el freestyle, todo, pero no, como que al otro día empecé a ver cómo la gente lo había recibido, cómo la gente lo masificó, todo, ¿viste? ¿Pero no sentiste sobre el escenario? ¿Tocaste en el otro un rato antes? Sí, sí. Obviamente todos agitando, trueno, tu disco, la experiencia de atrevido, emocionante, todo. No, un día increíble, un día increíble. Pero cuando saliste en Clint Eastwood, la gente gritó como yo no escuché, a mí se me puso la vida de gallina con la reacción de la gente, ¿la escuchaste arriba del escenario? Sí, no, fue increíble, fue increíble, fue... Además la gente estaba muy euforia, están esperando gorilas, ¿viste? La gente que fue ahí fue a ver a gorilas. Pero para que entiendas, vos pensás que gorilas, Damon Alban, que viene de Blair y Palp, en los 90 eran como Boca River, pero las dos bandas más grandes del mundo. Se mataban. Blair y Oasis. Ey, yo así. Blair y Oasis se mataban. Y eran como, se mataban como la cosa, chabón va, después viene toda la etapa gorilas, entonces hay muchas generaciones que... Y de repente sale este haciendo freestyle. No, increíble. No se podía entender. Increíble, y siempre digo lo mismo, ¿viste? Justo en Clint Eastwood, en la parte de Julio, que Julio es un rapero que yo escuchaba de Huachín, que es Gangsta Paradise, tiene his... Gangsta Paradise, es como él. Yo en Huachín me dormía, me tenía que poner Gangsta Paradise para que me duerma, en ese nivel, sí, sí, sí. Es un tema. Esperá, espera, espera, esto es la declaración más grande que voy a escuchar. Se te quedó grabado. El peligro me ponía Gangsta Paradise. ¿Vos te dormías con Gangsta Paradise? ¿Vos te dormías con Gangsta Paradise? Película Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer, la película. Aulas Peligrosas, ¿cómo era? Exacto. Esto marcó los 90 también. Sí, fue el soundtrack de una película, ¿no? Michelle Pfeiffer, que era profesora en colegio, directora de colegio. Ah, increíble, increíble. Y nada, después de hacer la parte de Julio... Ahí lo vemos. Es increíble. Ahí está. Ahí venía el finalist. Claro, pasa que... Let me out of my... Claro, pasa que... O sea, Damon Alvar también fue, en gran parte, responsable de mezclar... De llevar el hip-hop a otro tipo de música, digamos, de mezclarlo con otro tipo de público. Claro, ahí lo estamos viendo, acá. Tu gente de Buenos Aires, siempre te lo damos para arriba. Cuando sube, baja y caja en la caja, la adrenalina tira arriba, se imagina... Estuviste en el escenario con Damon Alvar, una locura. Damon haciendo... No entendía nada. Al día siguiente habrá visto la traducción de lo que dijiste ahí. Espero, espero, espero. Todo empezó con la hija, ¿no? No sabía lo que estaba diciendo. Sí, sí, yo creo que fue por la hija de él que... Más que nada por las redes sociales lo viviste, como que me seguía a mí y seguramente le habrá recomendado, le habrá dicho algo. Y nada, pero de ahí a que el chabón elija y le diga, sí, bueno, vamos a hacerlo, es un montón. Y todo eso es improvisado y sabías cuándo terminar, cómo se armó. No, hicimos una prueba de sonido. Yo no quería ir a la prueba de sonido. Sí. Me acabaron la pega y me dijeron, che, esa lámina te están invitando a la prueba de sonido. Y digo, amigo, es un freestyle, yo no quiero probar, no pruebo freestyle, ¿entendés? Y voy a improvisar. Pero estuvimos bien en ir a la prueba de sonido, más que nada, para que me digan, tenés este... En los versos, básicamente, me dijeron, en el verso lo dejamos libre, canto el estrellillo de vuelta y otro verso libre para vos. Claro. Mejor, yo pensé que iba a ser uno solo y que me iba a ir y me dieron dos, así que es genial. En el primero calentaste y en el segundo la rompiste. No, exactamente, y fue como, la prueba de sonido fue más que nada para eso, saber dónde entrar y todo y después nada. ¿Pero tenías miedo de quemar todo la espontaneidad en la prueba de sonido? No, no, es que yo no tenía nada que probar porque es freestyle, no tengo que ni... No, pero por ahí te sale espectacular y después va de vuelta y dices, uy, ya lo hice. Eso, me dijeron acá, acá, bueno, listo, genial. Eso, a mí siempre me queda la duda con esas cosas del freestyle. Es como, ¿no te pensás algún gag, alguna cosita, algo que quieras rimar, alguna cosa previa como para tenerla? Nada. No, es una construcción, viste, a veces cuando estás en el escenario o algo ves, no sé, me pasó, viste, que entré, vi a toda la gente y dije, tengo que darle la bienvenida al chabón y ahí le dije lo de que estamos con toda su gente de Buenos Aires. Son cosas que son como espontáneas que las ves y las vas construyendo en los patrones de cuatro rimas. Pero no, no, extrañaba mucho improvisar en el momento. Hace mucho no me invitaban a freestylear o a hacer una exhibición o nada, entonces aproveché el momento a pleno. ¿Lo ibas mirando? Como para ver si le gustaba, si no le gustaba. Sí, sí, súper, súper. Lo rodeó todo el tiempo, le iba por adelante, por atrás. No, y la banda de ellos, de él también, son... Estás tocando con gorilas. Son animales. Y eso que dijiste del freestyle también me interesa, porque está como esta cosa de los que ya pasaron la etapa del freestyle, digamos, y ahora como hacen grabante, más sacantitos, como si hubiera una cuestión también de... No es status la palabra, pero como de ascenso profesional, digamos. Sí, sí, sí. Y me pregunto dónde queda el freestyle en esa escala. Queda como un hobby, queda como un juego. Y el freestyle para mí, personalmente, cada uno debe tener su método y su forma de verlo. En mí sigue estando presente muy... Hasta en las canciones mismas te puedo decir que no es que las canciones salen de un freestyle, pero, no sé, capaz una melodía así. Porque siempre el freestyle es como también la espontaneidad de lo primero que te salga y lo primero que te transmite una base o un momento, un entorno. Entonces, no sé, estamos en el estudio, me ponen una base y hago un freestyle, por las dudas. Capaz que ahí sale una melodía, una palabra, una letra, algo. Pero si no hiciera freestyle, no sé, no puedo vivir, amigo. Ah, pero yo acabo de entender a Mateo Rechina, ahora lo entendí. Se dormía con... Con gastas paradas. Con gastas paradas. Ya está, le ponieron para dormir, claro. Yo le pongo a mi hija canciones, no sé, le pongo... Te pido ese dormida con gastas paradas. Y sí, ¿qué quiere que sea? Se pasan todas las vidas. Culpa de tu viejo. No me alegra, pero olvidate. Le hizo propósito, le hizo propósito. Ayer pensaba en eso, digo, escuchaba que habías dicho que desde la panza escuchabas y siempre estuviste en la música. Digo, ¿tenías juguetes? ¿Jugabas con juguetes o hacías todo...? Muy poquito, muy poquito. Los juguetes eran cadenas, cadenas de oro. Sí, también. Pero muy poquito se terminó. ¿Dibujito, no? Los dibujitos se terminó cuando oí la película de Eminem. ¿Qué da? Ah, claro. Tres, cuatro años, te puedo decir. No, muy chiquito. Te voy a decir algo. Nosotros le preparamos algo. Claro. Le preparamos algo. Dura cuatro minutos. Es largo, pero está muy bueno porque termina de entender un poco, se termina de entender. Te preparamos algo que entendimos que teníamos que hacer. Ok. El otro día vino Kazoo y entendimos que había algo que estaba muy bueno, que era, hay una diferencia generacional que también explica mucho. Porque vos tenés 20 años, muy poco 20 años, en el sentido que, no sé, yo tengo 50, entonces digo, claro, el pie tiene 20, ¿y qué pasó en estos 20 años? Y entendimos que hay algo que está bueno también, como un regalo para vos, que es explicarte, no explicarte, no, contarte, no, explicarte nada, pero contarte un poco el contexto de 2002, año en que naciste. Sí. ¿Querés escuchar? Obvio. Ahí va. Este es el regalo para Mateo, dale. La música es una máquina del tiempo. A veces escuchás una canción y te acordás de tu infancia, tu adolescencia y hasta podés viajar un rato a eso que estás soñando para el futuro. Te podés llevar a una tristeza profunda o directo a un lugar donde fuiste tremendamente feliz. Y mientras grandes músicos comparten sus amores, sufrimientos y lindos momentos de su vida en una canción, alguien nace. Mateo Palacios Corazina, más conocido como Trueno, nació el 25 de marzo del 2002, arrancó su carrera como youtuber y luego se fue convirtiendo en rapero para romperla a los 20 años. Pero mucho antes de eso, los sonidos del país eran otros. El año de su nacimiento, Argentina venía de una de las peores crisis de su historia. El 2 de enero, Eduardo Dualde asume como presidente provisional en medio de una crisis gravísima. No es posible en poco tiempo organizar para que trabajen un millón de personas en la Argentina. La televisión argentina no se queda fuera de esa realidad. Ese mismo año se estrena una de nuestras series emblemáticas, Tumberos. También aparece la novela Son Amores, protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Cabré y Mariano Martínez, que media 26 puntos de rating. Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelín. En Amsterdam se casan el príncipe heredero Guillermo, Alejandro de Orange y la plebeya argentina Máxima Zorriegueta. El padre de Máxima fue impedido de participar porque el Congreso de los Países Bajos recordó su pasado como funcionario de la última dictadura militar argentina. Ese mismo año, la realidad nos cachiteó con un caso que significó un antes y un después en la lucha contra la trata de personas. El 3 de abril del 2002, María de Los Ángeles Marita Verón salió de su casa en la provincia de Tucumán para ir al médico y nunca más volvió. Acá mi hija no aparece. El 26 de junio del 2002 se produce un hecho que todavía hoy estremece. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán estaban cortando el puente Purredón en una jornada de protesta en reclamo de planes sociales y fueron asesinados en el hall de la estación Avellaneda. Durante los primeros meses de vida de este fanático de Boca se juega en Corea y Japón la Copa Mundial de Fútbol donde Argentina tiene una de las peores actuaciones de su historia. ¡Metela que se termina, señores! ¡Fuera del Mundial! El que sí festejó fue el rojo que de la mano de Insúa, Silvera y el Tolo Gallego en el banco saldría campeón de fútbol argentino. Mientras Trueno se instalaba en el mundo el 16 de octubre del 2002 Red Hot Chili Pepper visitaba por cuarta vez nuestro país presentándose en River. Mateo declaró alguna vez que el rap fue el medio de la música que más se basó en la protesta. Hablando de protesta, el mes de su nacimiento Roger Waters debutó en nuestro país un 7 de marzo del 2002 en el Estadio Vélez. El campeón nacional del 2019 que obtuvo el Anillo de la Batalla de Gallos del 2019 nacía cuando se estrenaba la primera película del anillo más famoso del mundo El Señor de los Anillos Durante la primera semana de vida de Trueno entre pañales y teta estos eran los temas que lideraban los rankings musicales mundiales. Ain't It Funny? Jennifer López con Rule In The End, Linkin Park Además, Lose Yourself de Eminent fue el sencillo que más tiempo permaneció en la primera ubicación del 2002. Para el rock nacional influencia el décimo álbum de estudio en solitario Charlie García que fue editado en el 2002 y marca renacer de su carrera desde la época de Say No More. Durante febrero de ese año se emitía por primera vez un programa de radio en el que 20 años después Mateo estaba sentado en la mesa. Algunos creen en la astrología y en cómo la posición de los astros en el momento en que nacemos afecta a nuestra personalidad. Podemos creer que la música tiene un poder así. Algo de los sonidos que nos envuelven mientras somos apenas una cosa diminuta que llora a los gritos se cuela en nuestros cerebros bebés y deja una huella. ¿Qué clase de huella habrá dejado los sonidos del 2002 en Trueno? Hora de preguntárselo a él. Increíble, amigo. ¿Va bien? Sí, re bien. Pasó un año de mierda. El 2002 fue tremendo. Pero musicalmente un añazo. Musicalmente Eminem estaba ahí, claro. Es un fly. Bueno, justo lo que te decía. Yo capaz que dos años después vi la película y ya dos, tres años después... ¿Te marcó? Sí, no, no, me marcó la vida. Pero el 2002, claro, veníamos de diciembre, veníamos del 2001, entonces pasó Costec y Santillán, pasó todo, todo, todo. Me acuerdo que fue un momento, pero está bueno repasarlo porque, claro, vos naciste con ese contexto, ¿no? Argentina, me acuerdo que era... Argentina era invicta, llegamos al mundial, nos fuimos en primera ronda. Con Bielsa. Con Bielsa, sí, habíamos quedado punteros en las eliminatorias. Ahí va. Ni un partido, ni un partido. Llegamos ahí en primera ronda, nos fuimos, fue todo mal. Sí. Todo mal. Pero este año lo cambiamos todo, pero está bueno un poco de contexto. Para mí hay algo de eso de la constelación de los astros el día de que nacés, porque vos podés rapear sobre un montón de cosas, hay un montón de raperos que hablan de oro y de autos. Yo te iba a decir. Y está todo bien, o sea... Es justo en un momento súper clave, ¿no? Argentina y un año... Vos sos como un rapero jugado, o sea, vos te metés, opinás de ideología, tenés una ideología, tenés ideas, es como... Hay algo como de... Naciste en ese contexto. Sí, 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 en el medio del kilómetro nací, me tocó ahí en el medio del huracán. Es que... Pero fuera de joda, sí. Porque a tus viejos marcó, además. Obvio. Imagínate lo que es. Tiene un pibe en el medio de ese quilombo, ese contexto, y bueno, casualmente vos hablás de eso. Está bueno, está bueno ver un poco eso. Ah, increíble, me re sirvió, ¿eh? Me gusta. Te lo vas a llevar, entonces. Sí, 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 te lo vas a llevar. Ahí va, te digo algo. Hoy, vos decís 12 y media, en media hora, a la una de la tarde... Vamos a estar almorzando nosotros. Vamos a estar de noticias me va a matar. A la una de la tarde, sí, te están matando, ¿no? Sí. Se anuncia. Primer Luna Park de Trueno. ¡Ay, mi, mi! Que va a ser 2 de diciembre del 2022, y a partir de hoy, a las 13 horas por TicketPortal.com.ar, mirá que se van a agotar el toque, Sí. Tengo muchas feas, ¿eh? El primer Luna Park, no sé, para mí va a haber más de uno. Esperemos, esperemos. Más de uno, más de uno. Hoy a las 13 en TicketPortal.com.ar, ¿eh? Entren rápido, saquen sus entradas. Luna Park, te imaginabas hace 5 años, te decía, va a ser Luna Park. Ni en pedo, pero ni en pedo. Hace 3 años. No, no, no. Hace 2 años. Ya cuando pasó lo de la Red Bull, que fue en el Luna Park, que yo no, creo que antes de la Red Bull, nunca había, o sea, había ido a ver a bandas a Luna Park, pero nunca había estado en el escenario, nunca me había tocado estar en el escenario Luna Park. Y me acuerdo cuando salí en la Red Bull de 2019, creo que fue en el Luna Park, vi la cantidad de gente y dije, no, no, había estado antes, pero no en el escenario, en la 2018 fui a ver, y en la 2019, cuando estaba arriba del escenario y veía a toda la gente para arriba, a todos y a una banda de gente. Es mucha gente, claro. Claro, porque usted, mucho, eso, claro, vos podés decir, un millón y medio de reproducciones YouTube, perfecto, son números, pero cuando estás ahí y ves a... todas las personas y decís tal cual, tal cual, y cada persona elige, gasta su tiempo, su dinero, su plata, va con su familia, ese día podría haber hecho 1500 cosas, y va a elegirte a vos, y más hacerlo, no sé, como anunciarlo con el disco que sacamos hace poco, y que sea para la gente que escucha ese disco, y que, nada, es increíble, lo me pasa con cada show, pero en un lugar tan grande y tan icónico de Argentina, que siempre fue como, viste, verlo como súper inmenso, nada, me... Es lindo eso, Mathew, a eso me gusta mucho, es muy de... es muy maradoniano eso, que darte cuenta que la gente en este momento, que no sobra la guita para nada, va a decir, bueno, quiero ir con la familia, quiero sacarle entrada, quiero ir a ver a Truma, y se levanta temprano, y te va a ver, no sé, de dónde vienen de todas partes. Sí, es que uno capaz a ese ve un montón de cabecitas, y se olvida, ¿no?, que cada persona, cada cabecita que ves ahí, es una persona que elige ir a verte, y que te elige a vos puntualmente. No lo pierdas eso, es increíble, cuando hagas 15 River como Coldplay, no lo pierdas eso, no te olvides. También hay un montón, tenés un público muy variado, y pequeño, y que son pequeños que van con sus padres también, eso también pasa mucho, hay una... ¿qué te pasa con eso?, ¿hay una responsabilidad? No, no sé si hay una responsabilidad, porque termina siendo igual, la gente está con su familia abajo del escenario, yo tengo mi familia arriba del escenario, es simplemente dos metros de diferencia, porque si vos vas a hacer el show, va a estar el Pedro Peliro ahí, va a estar mi mejor amigo, va a estar los pies de la boca, o sea, es... Nosotros mantenemos lo mismo, y somos personas al igual que ellos, pero lo que más, no sé, lo que más me pone nervioso, lo que más me hace pensar, es decir, increíble, que tanta gente elija escuchar este mensaje, elija venir a vivir este momento con nosotros, compartirlo, porque nosotros estamos preparándolo, es algo, para mí es una meta en la vida súper grande, entonces, nada, yo lo voy a vivir a flor de piel, y les quiero dar el mejor show de todos, pero, si la gente no va, viste, si la gente no elige ir, o no invierte su tiempo y su plata, como te dije antes, de nada, sirve, el público va a ser el artista, entonces, nada, saber que son 15 mil, y capaz más personas que, que capaz eligen ir, y que nos eligen a nosotros, les juro que nunca estuve nervioso por un show, amigo, pero me gusta verte un poco vulnerable y todo, porque si no, si no, la vas a romper, esta es la primera vez que, viste, me estoy comiendo las uñas, viste, estaba ahí, antes de que salga, antes de publicar, todo si a Hugo se lo va a tomar a la gente, no sé, te van a amar, está bueno, está bueno que igual cuando, viste, cuando hablamos de, de, de no creérsela, viste, vos decís, bueno, estos pies tienen 20 años, todo, le pasaron demasiadas cosas, pero bueno, lo bueno es, pues, refugiarte en tu novia también, tiene un laburo normal, en un call center, no te pasa nada, listo, te quedás tranquilo, para bajar, no puedo parar de ver la alianza, es la famosa alianza de la historia, por favor, hacerme un refresh, ¿cómo fue eso? ¿cómo fue? fue, me parece que el año pasado, 2021 o 2020, no me acuerdo, creo que fue en 2020, creo que fue en el 2020, en el 2020, sí, nada, ahí estábamos en la boca, yo se lo quería dar en la boca, obviamente, cuando vivía ahí en el planchito mío, los puentes de fondo, todo, ahí, era ahí, era ahí, sí o sí, el clatoaje ese me encantó, no lo había visto, mirá este, el clatoaje, sí, la vuelta de Roche, siempre, la vuelta de Roche, y, eso, eso, amigo, eso, ¿no había nadie? es un anillo, no, estábamos nosotros solos, usted no puede estar solo por la calle, vos y, no, estábamos, estábamos donde yo vivía antes, yo vivía en el lavadero de la casa de mi, de mi madre, me había hecho ahí mi ranchito chiquitito, no tenía ni baño, nada, y, nada, la quise, yo siempre subía, los temas los escribía ahí, viste, subía al techo y veía toda la boca, y veía los puentes, y veía todo, y, bueno, le quería proponer eso ahí, y, y nada, como que le daba nervio subir, viste, como le daba vértigo, entonces fue, la tuve medio que decir, dale, subí, por favor, que te, ah, no quería subir, subí, dale, subí, por favor, y subió, ah, después, sí, todo piola, pero, no sé, yo quería hacerlo en ese lugar, porque sabía que en un futuro me quería mudar, que quería, que también íbamos a estar, era un año en el que íbamos a estar juntos, pero después, no sé, en 2021, ya empezamos con la gira, con todo, entonces, lo quería hacer en la boca, en ese lugar, y, comedia romántica, él quería en el lugar donde había todo, no, comedia romántica, que ella dice, no, me da vértigo, deja, no, subí, subí, está muy bien, está muy bien ahí, escuchame, tenemos algo muy duroso, porque, enseguida les voy a decir algo, para que vayan llamando, para que vayan llamando, eh, todavía a las 13 se ponen en venta las entradas por ticketportal.com.ar, pero hay dos, que no se pusieron en venta todavía, y que te las puede llevar vos, pero tenés que ser muy fanático de trueno, la 00001 y la 00002. me encanta trueno, si, mi hijo lo escucha, no, no, tenés que contarnos una historia, tenés que ganar, porque no está ni a la venta, ¿qué número? Al 47756688. Exacto, eso va a ser, pero ahora, otra cosa, porque yo le pregunté a trueno, antes del aire, obviamente fanático de Boca, imaginé que tus ídolos, imaginé, dije, viene por el lado de, qué sé yo, Tevez Palermo, Riquelme, Barros Esqueloto, Aradona, ¿o no? Exactamente, pero no, ¿qué me dijiste? ¿me sorprendiste? En realidad sí, lo que yo más, el Boca que más viví, siempre lo recalco, es el del 2005 para arriba, entonces Carlitos, usted y Riquelme, fueron como los ídolos, de chicos, y bueno, lo que hablábamos con ella, después que yo jugaba de 7, yo jugué en, ahí en, en el polideportivo de Boca, todo, y yo veía a Boca, y lo veía a jugar a Moche de 7, le copiaba todos los movimientos, como ídolo en Moche, ¿te robaste mucho a Moche? Como, se olvidaste, como mi posición, sí, súper, 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 pero después viste, Román, Tévez, eran como los íconos del barrio, siempre, siempre. Bien, bueno, entonces, es hora de, si le robaste, hay que, hay que decírselo, entonces, Moche, estás ahí, buenos días. Buenos días, Sandy, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? boludo, te robaron todo, Moche. ¿Cómo andás, Mateo, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Perry? Un gustazo, hermano. Igualmente, y nada, más que nada, agradecerte, porque yo también había, había leído ya una nota, en su momento, hace un tiempo atrás, que hiciste para Olé, donde, donde me nombraste, donde pudiste contar la, la historia que estás contando ahora, y la verdad que pensé, en un momento, escribirte, por Instagram, pero, cuando entré a tu, a tu perfil, vi la cantidad de, de seguidores que tenía. Arroga, y te pude escribir, ¿qué lo va a ver este mi mensaje? Dije, dije, mirá si le voy a mandar, le fui toda la mierda. Dije, mirá si le voy a mandar un mensaje a este, que tiene como más de seis palos de seguidores, y dije, ni en pedo, dije, ni en pedo me va, me va a contestar, así que, nada, agradecerte, el gusto es mío también, y, y, y nada, la verdad que, que sos un ícono hoy, de la, de la música, moderna, bueno, de los jóvenes, que te siguen muchísimo, así que, nada, la verdad que para mí es un halago, que, que me hayan nombrado así como, como alguien, eh, como que reconociste en su momento, o como que confiaste, o como, tuviste como ejemplo, así que, gracias. no, gracias a vos hermano, hoy a las diez jugamos al fútbol, nos falta el siete, así que, sí, que podés ser más, juega con nosotros, juega con nosotros los pibes, que ganas que tiene, que ganas, ¿no? sí, déjame a mí, no, no, a Mateo le digo, escuchame, Pablito, eh, vos no podés ir hoy una hora, con los pibes a jugar, él necesita chapear ahí, cayó con Moche, ahí para jugar un partidito, y te ganás todas las entradas. ¿En dónde juega? ¡Eh! ¡Pico! Ahora después te tira el aire, ¡No le digas a nadie! No puede decir al aire dónde juega, boludo. ¿Te explica que la gente de Barracas Central, no, me rompí los ligamentos, la verdad, claro, pará, a jugar, A jugar no creo que vaya Ya tengo casi 35 años Pero lo voy a bancar ahí Ahí después se arreglan, perfecto Si tanto me copió Vamos a ver lo que copió En el pasado, a ver si copió algo Dale, una, compromete Escuchame, corre un montón Pablito, mirá que le ofrecí Ídolos de Boca Esto fue fuera del aire Mirá que Boca tiene muchos O sea, vos sabés Pablo Hay un par de nombres ahí que asustan En Boca y dijo, no, Moche me dice Sí, es que Te juro que cuando yo leí la nota Hace unos meses, cuando hizo para Olé O alguna revista, no me acuerdo Que me la pasaron A mí me sorprendió muchísimo Y dije, la verdad que Me sentí muy halagado Muy orgulloso Que nada, que un pibe Como él me haya tomado de ejemplo En su momento y que me haya intentado copiar O lo que sea, como lo quieran llamar Para mí fue un halago Un halago muy grande Y que nada Te vuelvo a repetir En serio, te digo No te estoy chamullando Pensé en su momento Escribirte Dije, cuando entré al perfil Dije, ni en pedo le voy a escribir No me lees más Bueno, ya estamos en contacto Ya estamos ahí Así que nada La verdad que me gustaría ir a verte un día Conocernos Y agradecerte obviamente en persona Porque te vuelvo a repetir Para mí es Es un orgullo Lo hago con gente que me escribe En Instagram También así Más o menos parecido Intento Que en algún momento Que me vaya a conocer A la concentración O que se acerquen al club Regalarle una camiseta La verdad que para mí Como dijiste vos Andy Tantos ídolos Y tantos personajes Enormes Que hubo en Boca En la historia de Boca Que te nombren a uno Que lo hayan tomado de ejemplo O algo La verdad que para mí Bien ahí, Moche Bien ahí, amigo Bien Bueno, Pablito Después los dejamos contactados Ahí fuera del aire Porque no puedes ir Donde juega el pibe Es así La vida de Topi es así, Pablo Obvio Sí, sí Me imagino Me imagino Dale que me contacte Y si me puedo Si me puedo unir hoy a la noche Ahí Me paso un ratito a saludarlo Caría lindo Sí, a una De una Y llevás los centrales Sí, sí Olídate Un abrazo grande, Pablito Abrazo, gente Muchas gracias Chau Que va de Moche Ahí salió de mí Me voy a poner nervioso O sea que me voy a correr ¿No? Defiendo, ataco Todo ¿Qué te da más nervio? ¿Qué son el mismo grupo De siempre que juegan? Sí, con los pibes del barrio Siempre alquilamos Hace mucho Igual que no jugamos Y hace poco empezamos a hablar Y dijimos Boludo, ¿por qué no tiramos una cancha Y jugamos a la cancha? Vos también tenés que cuidarte Ya no podés jugar como antes libre No, no, no Shows, cosas Obviamente Igual me sirve porque Al fin y al cabo te divertís Pero también te hace bien al cuerpo Y yo para los shows Ponen la hora nomás Para mí no te marca a nadie Los pibes ya no te marca a nadie Porque, che Jugamos el trono y vos estás ahí Más o menos, eh Más o menos Se juega Se juega fabeloso Sí, son todos los pibes de la boca Así que jugamos Son los que te conocen de antes Obviamente No están jugando Sí, pero estamos No, no Pero no Van a la canilla No se lo cuida Hay caño, hay patada y todo Es un partido contrero ¿Se estás entrenando para este show Que se viene, dijiste? Sí, este año para todos Bueno, ahora tenemos la gira España Nos vamos a dar al 15 Y después Europa Creo que después tocamos en Colombia También en el medio de la gira España Nos vamos a Colombia y volvemos Entonces, nada También teniendo en cuenta El show que queremos dar Y la duración Que cada vez es más extendida Porque son cada vez más temas Hay que mantener el cuerpo ahí Porque si no, uno gira Como en cualquier cosa Hasta ahí después No, olvídate Exactamente Y hacer cardio, viste Es importante A todo esto grabaste un discazo A todo esto Gracias hermano Ah, no está mal Hablar un poco de la música Sí, sí, sí O sea, apostas El disco es muy loco Aparte tiene mucha Yo siento como que todos Ahora van como definiendo Más su sonido Como yendo hacia lugares Más personales Vos te fuiste Recontra personal me parece Sí, sí Yo, no sé Como que la búsqueda De este disco Viste Que nos lo propusimos Que fue más o menos Antes de sacar Atrevidos 2020 Mediado de 2020 Fue como, viste Hagamos Yo como que no sabía Porque yo había Atrevidos Había expulsado Todo lo que yo era Y todo lo que había aprendido Hasta ese momento Y todo lo que yo había vivido Hasta ese momento Ahí te da miedo No sabía Estaba en blanco Viste Le decía No sé qué A todo mi productor Viste Le digo No sé qué Tengo que hacer Me dice No, no es que tenés que hacer ¿Qué querés hacer, amigo? Me dice Hacé lo que quieras Ya está Ya sacaste este disco Ahora algo nuevo Y bueno Fue un proceso de dos años Que fue largo Y cómo encontraste Qué querías O sea, cómo definirías Qué querías hacer Y a poco Viste Primero empezamos Con el sonido El disco Que queríamos hacer Algo mucho más argentino También algo más orgánico Siento que atrevido Es algo mucho más digital Un sonido más Más de computadora Viste Es otro sonido Sí Tiene un poco de banda Mami chula Tiene algo Azul y oro también Pero sentimos Que no exprimimos Ese concepto Al 100% Y acá, bueno Mien o mal Tenemos como 70 músicos Está casi toda la cena argentina En el disco Entonces Ese fue como El primer propósito Y después el mensaje También se fue Como dando Mediante que hicimos el disco Y que nada Salían temas De cierto lado Pues Como con mensaje diferente Y con conceptos diferentes Pero yo siento Que también Es la maduración personal De cada uno Como persona Lo que uno va viviendo De los otros países Que uno va conociendo Las vivencias que tiene De nada Todo en general Viste Y fueron dos años Que parece poco Pero es un montón de tiempo En la vida De una persona En dos años La cabeza te cae En un estilo de música Que usa 10.000 palabras En inglés Y que usa un acento Que a veces es Como medio No termina de quedar claro De qué país es A veces el acento Y todo eso Reafirmaste Todo lo argentino Como muy desde las letras Y muy desde lo musical Sí, sí, sí Era la idea Era la idea Lo que te digo Viste Parte de la música Siempre fue como La idea es Vamos a hacer que toda La escena argentina De la música O casi toda Lo que llevemos Este adentro Y que cuando salga Este disco Sientan que es un disco De todos Porque lo es Como todos Partícipes ¿Cómo fue el proceso De decir Bueno, cuando podés vos Cuando podés vos Bueno, fue un trabajo Fue un trabajo Muy duro Muy duro también En los que algunos En algunas sesiones Pude estar En otras no Después también Tatoli y Brian Taylor Que son los productores De Bien o Mal Se tomaron el trabajo No sé De grabar capaz Un ensamble de trompeta Uno por uno Porque no teníamos Un estudio súper grande Entonces bueno Un día venía uno Otro día venía los Hacía su yeite Y así Y así un montón de cosas Pero bueno También eso logra El sonido del disco También y logra Que tenga esa energía Porque cada persona Por eso también Apostamos al orgánico Porque que una persona Toque, que una persona Vaya, que grave Que se flashee Con el proyecto Con el disco Deja su energía También y deja Su granito de arena Entonces Siento que el disco Tiene ese poder Y tiene esa inmensidad Por la cantidad de gente Que estuvo ahí Y que son todos los grosos Y el vivo Lo vamos a romper Lo vamos a romper Tengo una gana Sí, sí No, los productores Va a ser tipo La filarmónica de Bien No, no, no Bueno, justamente Para alguna parte Estamos armando Algo muy zarpado Ahora vamos a ir A entrenar a España Para volver acá con todas Vamos a dar un montón de shows Así que nada Sí, siempre Siempre bueno Con la banda que ya tenemos Que son unos monstruos Los pibes La rompen Pedrito Pascual Julio Augusto Nico La rompen Y bueno Se empieza a agrandar el equipo Mediante que la música lo pide Así que este año Lo agrandamos un poco más ¿De dónde te vas a aprender? Perdón ¿Sale la intro de peligro? Sale la intro de peligro Obvio, pero obvio Olvídate ¿De dónde te vas a colgar este año? No sé Vamos a ver Vamos a encontrar algún lugar Para aprenderte Algo le cuelgan ahí Pará ¿Sabés dónde te das cuenta Que metiste Hablábamos un poco Que Danscript Medio que te superó ¿Dónde te das cuenta Que tipo es hit mal? Cuando ya lo ves en las historias Musicalizado en todas las historias Tipo ya La gente lo usa ¿De un emprendimiento De venas aromáticas? Pará No usés Danscript ¿Entendés? Un límite te pido Increíble Increíble Eso es increíble Yo te juro Que pensé que Danscript Yo lo hice como un homenaje Obviamente al rap de los 70 Entonces pensé que la gente Se lo iba a tomar Como un tema más de culto ¿Viste? Teníamos Teníamos Filmy Y teníamos Danscript ¿Viste? No sabíamos cuál sacar primero Cuál sacar después No sé qué Estábamos en España Bueno, terminamos Filmy Sacamos Filmy Que es súper diferente A la gente le reflashó Era algo re raro ¿Viste? Le terminó gustando Como que al principio Le costó un poco Y siento como que Danscript Como que consolida El concepto De lo que soy yo Lo que somos como proyecto Que al fin y al cabo Nosotros La esencia nuestra Hip hop ¿Viste? Pero yo lo sacaba Como me encantaba el tema Pero no pensé que la gente Lo iba a tomar tan a pecho Como lo tomó Es increíble Me pone contento Que sea el tema más rapero El disco Es que la gente más eligió Me pone contento Y altas colaboraciones también El Duco Víctor Heredia Nati Peluso Faltan dos Metiste Randy Ah, faltan dos Eso, para Ebe ¿Qué falta? Pero entra en lo que le querías preguntar a vos Ah, eso Escúchame Ah Vos abrís la lista de Spotify Y están todos los temas Menos dos Un paso Y lo tengo Ahí hay una sorpresa Están en gris No los podés seleccionar Yo dije ¿Te hubiste problema de copyright? ¿Qué onda? Yo prefiero que no me cuentes cuál Pero si está Viste que tocaste seis veces Y no arranca Bueno, ahí vamos a ver Y algo va a pasar este año Dicen por ahí Ah, o sea, los soltaste bloqueados Claro, están ahí Se van a desbloquear Todavía no sé cuándo Ni cómo Ni con quién Ah, pará Porque dice solo trueno Puede ser que aparezca un trueno fit Y puede ser Amigos, llegó el momento Son una menos diez Una preguntante de los oyentes Que hay un montón de oyentes en línea Para el quien se gana dos entradas Para el de una par Que en diez minutos Se ven a la venta Por ticketportal.com Montuar ¿A qué le tiene miedo Mateo? Uf Qué difícil esa pregunta Le tengo miedo No sé, boludo La verdad que no sé La verdad que le tengo Pero ¿sabés por qué te pregunto? Porque yo siento Va un trueno Como que se lleva todo por delante Y todo eso Pero Mateo Hay un montón de A que se termine A que no sé qué A que pase algo A algo que salga mal A no sé qué A la vida A la muerte A qué No sé Yo de Huachinen Tenía mucho miedo a la muerte Hoy en día Siento que no tanto Después obviamente Pregunta de inseguridad Como persona Tengo infinitas Y tengo miles de miedos Seguramente No los mostrás No, pero son Creo que cada Todo el mundo Cada uno tenemos Nuestros fantasmas Pero creo que No sé Los miedos que tengo Es No sé si son miedos Pero siempre soy como muy Muy intenso Con el cuidado De mi familia De mi hermanito menor De mi novia De mis amigos Como que siempre Estoy con eso en la cabeza Viste Que estén todo bien Que a nadie le pase nada Es como más una preocupación Que un miedo capaz Sería Pero en cuanto a mi carrera Bueno Pero bueno No, no, que contenta estoy Estoy muy nerviosa Y si supieras Que el primero No gana nunca No, no le digas ¿A qué te dedicas, Rocío? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Tengo 23 Y soy estudiante Ajá ¿Y sos fan? No, no Soy muy fan Yo soy de salto En realidad De salta De salto De salto, ¿no? O de salta De salto De salto Ok Que es a 200 kilómetros De Buenos Aires Ajá Y me vine a la ciudad sola Soy muy Soy muy fan tuya Pero lo que a mí más Me llegó Es más tu persona Porque yo toco la guitarra Y soy de un pueblo El salto es un pueblo Y eso de que vos empezás En una plaza Y que empezaste tocando Con 10 personas Eso como que reinspira A uno A que Dicen Bueno, no vas a llegar nunca A hacerlo No sé A componer una música O lo que sea Porque no vas a llegar De vuelta Yo soy de salto De un pueblo muy chico Y eso te inspira Un montón Nada Por eso Quiero ir a verte Me encanta Bien Hay que ver Quien más está Pero está bien Rompería una tradición enorme Una tradición larguísima Basta, Harry Con eso Un beso, amiga Quedate en línea A ver qué onda Dale Gracias Tenemos solo dos entradas Hola, ¿quién habla? Hola Hola, ¿cómo estás? Tu nombre Hola, mi nombre es Natalia Acá estoy con un niño Que se llama ¿Cómo te llamás? Vaca ¿Qué es eso? Vaca Yo no quiero cantar con vos ¿Te dice? No le entiendes carajo ¿Trueno, qué no? Dale Yo no quiero cantar con vos Quiere cantar con vos Claro Chiquitito Tiene cinco años Es, bueno, fanático O sea, tiene cinco años Y es fan de los tres años O sea Bueno, bueno, bien Empezamos a la misma Fue fanático de Trueno Por eso te voy a decir Es cuando vos viste la de Eminem Perfecto ¿Se sabe alguna canción? ¿Cómo? ¿Se sabe alguna canción? Sí, todas A ver, que cante una Cantate una ¿Cuál te gusta vos? ¿La de Randy? La de Randy Es fanático de la de Dance Crip también Tipo, andaba en bicicleta Y era Ando en bicicleta como Trueno Vamos Iba cantando Dance Crip Fuimos a la boca Yo soy de River Tengo que decir la verdad Y lo llevé a la boca Bien, bien Siempre hay que visitar La casa de los padres ¡Eh! 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 Para cómo se llama tu hijo ¿Cómo te llamas? ¡Bastia! ¡Bastia! ¡Bastiaan! ¡Bastiaan se llama! ¡Bastiaan! Chiquitito Empezó bien Si tiene 3 años Ya escucha rap Lo está escribiendo bien Hace guachín Sí, chico No, pero Trueno Él es fanático tuyo Me vuelve loca O sea, arrancó con Marisula Esa fue la primera canción Que escuchó Y no paró Y es fan de Dance Crip De la que ahora Catás con Randy Y te voy a decir una cosa O sea, para que veas su fan ¿Sabes lo primero que escribió? Ahora aprendió a escribir Y lo primero que escribió ¿Sabes qué fue? ¿Qué? ¡Trueno! ¡No! Muy bien Me gusta Candidato, eh Candidato a ganar Me parece, eh Mamá era más fácil No, ni mamá ni papá Trueno Y lo que escribió era Salimos de noche O sea Tiene 5 años, chico Uf A esto que le gusta mucho el video Salimos mucho Salimos de noche No, chico 5 años y salimos de noche Eh, no Un beso, amiga Bueno, gracias Un beso Uno más Pero este, imagínate Antes de Marisula Rompió la rompió ¡Ajá! Hola, ¿quién habla? Pará, pará Ey, todavía no entré Se ha escuchado el tercero Hola, ¿quién habla? Hola, hola, Andy Seba ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? Bien, todo bien Escuchame, está perdiendo 3-0 Pero es tu momento, dale Te está escuchando Mateo Trueno, dale Dos cosas que me cambiaron Del treno Que lo quiero volver a ver La primera Estaba en un baño químico En un festival de cerveza De zona sur Rock Y me cambió O sea Ayer estaba Escuchando la banda De los fundamentalistas Era una regalura Que quería preguntar Si él toca con los fundamentalistas Porque un sonido Un trueno Me voy a ver corriendo Y ahí me voy a ver corriendo A luz casativa Porque tocaban medio juntos No sé yo Muevo Y se las agitó A gorilas Como se las tiene que agitar Que gracias al micrófono No existe más guerra Estoy adentro Y si me llevo a las entradas Recontra vale Bien Vamos papá Un gustazo Un abrazo amigo Un abrazo grande Bien bien Un voto cada uno Y Trueno tres Te parece Harry Bueno te digo Tenemos a Rocío de Salto Que toca la guitarra Natalia con Bastian El niño de tres años Y Seba del baño químico Bien Natalia Natalia cuál es La dos Ahí va Es que Natalia se lleva A todos los tres Natalia 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 Antes mamá y papá Escribió Trueno Que cante algo Bastian Hola Natalia Hola Sí Acá Que cante algo El pibe para despedirte Que seguro el 2 de diciembre Ya va a ser un pibe grande Igual Lo va a ver en Luna Park Y las entradas Salen cuatro minutos A la venta Y ya te aseguraste La tuya Pero contame Dale Vamos a ver al trueno Bastian Vamos 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 a bailarnos Todas las canciones A cantarnos todo Nada Muchas gracias O sea esto es un sueño Para él es un sueño De verdad Y para la madre Él es chiquito Como que le da cosa Ahora viste Está acá con la compa Ahí viéndolo No puede creerlo Pero es un sueño De verdad No lo puedo creer Un beso amiga Abrazo Abrazo para Bastian Muchas gracias Nos vemos en diciembre Muchas gracias Bruno Muchas gracias Nos vemos en diciembre Gracias Dale Abrazo Escribió Trueno Mi papá no estaba No Trueno me vino No Pobre la primera Bien Amigos Gracias Trueno por haber venido Ustedes armaron una vez más Por el espacio Como siempre La vas a romper toda En tres minutos Empieza la venta En ticketportal.com.ar Y para cerrar Hay un último video para vos Un saludo nada más Ok Ya hablaste con Moche Ya escuchamos Este escribió Trueno Y este saludo final y este saludo final para vos Mateo bueno te mando un fuerte abrazo Crack Espero esté bien Y bueno Seguirá rompiendo como siempre Saludos grande Chao papá Ídolo 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 Te llevas todo Te llevas todo Siempre papá Somos pobres con futuro como te ves Gracias Mateo Amigo Suerte Pasó Trueno Pasó Trueno Pasó Trueno por acá Y nosotros Tanda y nos despedimos Dale